hola crafters bienvenidos a este canal muy creativo bueno hoy te voy a enseñar un lindo detalle para el día de la mujer que podes hacer les voy a mostrar lo que vamos a hacer es esto hoy es una cajita scraper o una tarjetita y una pulsera que vamos a hacer ahora primero les voy a mostrar estos son los materiales para la cajita scraper pero primero les voy a mostrar cómo se hace esta pulsera y después vamos a hacer la cajita scraper bueno para empezar para nuestra pulsera necesitamos una tabla con pinza o especie de enganchitos tijera hilo cáñamo o hilo encerrado de uno o varios colores bueno para empezar lo que vamos a hacer es medir bueno vamos a empezar a medir con un centímetro o regla yo les recomiendo un centímetro deben tener medimos dos tiras de un metro de un metro o metro cincuenta depende como quieran el largo de su pulsera porque a veces quieren un largo más de lo normal yo la voy a hacer de un metro más o menos cuando tenemos la medida deseada cortamos la tira dejamos de un lado el centímetro ya solo nos guiamos con la tira que cortamos recién cortamos y tenemos dos tiras ahora los doblamos por la mitad y se van a hacer cuatro tiras 50 centímetros más o menos a los dos centímetros vamos a hacer un nudo si no queres a los dos lo puedes hacer a los cinco y lo atamos con nuestra tabla con pinza o con gancho también puedes hacer un segurito bueno vamos a empezar a hacer nuestra pulsera vamos a dejar dos al costado o sea en medio y otros dos al costado bueno para empezar a hacer nuestra pulsera hay dos técnicas que se pueden hacer esta pulsera yo les voy a enseñar a hacer una mejor técnica no les voy a enseñar a hacer esta pulsera porque miren es otro tipo de muebles es más fácil de las que les voy a enseñar porque este tipo de pulsera ya está enseñado en un video en otro canal así que bueno obvio como es mi canal les voy a enseñar una técnica muy fácil de hacer vamos a empezar bueno lo que vamos a hacer es una pulsera básica de oro lo que vamos a agarrar es esto vamos a agarrar el hilo vamos a agarrar este hilo que es el primer hilo vamos a hacer así vamos a armar un 4 y vamos a dejar el último hilo de la fila a la derecha lo dejamos encima y el hilo de la punta de que lo agarramos recién lo pasamos por debajo y ahí empezamos a jalar lo que va quedando es esto un semicírculo a ver lo vamos a volver a hacer otra vez por si tienen una duda primero vamos a dejar un nudo debajo de este círculo y dejamos un nudo ahora les muestro de vuelta como hacemos este círculo es un semicírculo y un nudo al último bueno les explico de vuelta agarramos el primer hilo de nuestra izquierda hacemos una especie de 4 ven? acá se formó un 4 agarramos el último hilo de la derecha dejamos encima del primer hilo el hilo de la punta del último hilo que agarramos o sea este lo vamos a pasar por debajo del primer hilo y debajo de los últimos hilos del medio lo vamos a pasar por este agujero así y empezamos a jalar despacito hacerlo sencillo ya esta ya esta mas o menos la medida que queremos de un semicírculo ven? y ahora lo que vamos a hacer es un nudo cuadrado abajo de este para que no se desarme nuestro nuestro círculo ahora hacemos un 4 de vuelta hacemos el mismo paso pero vamos a hacer un nudo ahora no un círculo pasamos encima de este hilo y la punta del hilo del último hilo pasamos por debajo este ahora no dejamos espacio hacemos un nudo básicamente eso es lo que tienen que hacer yo ahora me apuro para para despues asi les muestro como quedo y ahora les voy a hacer les voy a enseñar a hacer la casita scrapbook con retalle el diálogo si no te gusto si no osea no es que no te gusto el este hilo si vos queres podes hacer un llavero corazón para regalar el diálogo perdón dieron pues si queres no podes pedir el tutor yo te lo hago el ascenario bueno que podes hacer un llavero podes hacer diseños adentro de la casita para obsequiar a mi mamá o esa mujer especial que vos conoces y decís me tengo que hacer este obsequio a tal persona si tienes alguna duda osea lo comentas abajo de este video me encantaria que me mande fotos de que encontraste a la colchera creo que se con que esta tecnica yo la aprendi en un canal yo no estoy copiando yo estoy mostrando esta colchera la aprendi no estoy robando la colchera es una técnica es una técnica que me encantó es algo muy fácil puedes hacerlo en muchos colores incluso en dos colores que combinen que se vean bien juntos quedan muy más o menos cuando ves un largo ya pero una cosa es unida cortas cortas las colcheras sacamos el lanchito y listo se me hizo un poco largo el tuto de la colchera ahí nos quedo miren o después lo puedes usar bueno ahora lo dejamos de un lado de la colchera y vamos a hacer el segundo tutorial que es un tutorial 2 y 1 y vamos a hacer nuestra cajita escrib que asi va a quedar junto con la colchera en una cartita es un lindo detalle pueden poner una flor bueno para hacer esta cajita escribo vamos a ver los materiales los materiales para esta cajita escribo son diarios que es para poner para no lanchar la mesa eh eh pedacitos de cartulina que te haces logrado de otro proyecto de pequeña frutina puedes usar goma espuma para el relleno para el interior de la cita pelas puedes usar pincel puedes usar pinturas alfílicas estas pinturas que son especiales con brillitos de decoración para improvisar necesitas tambien un sorbetitos que pueden servir de algo tapiceras de colores goma para borrar regla eh goma vinilica eh esto para usar las tinteras obviamente un pincel pincel stickers si quieres pegar y puedes poner papel crepe todo lo que tú quieres con el decoración eso ya va por tu cuenta ah lo mas importante que es este carton especial que yo utilice para hacer una manualidad no se es una caja de perfume puedes usar una de remedio o incluso puedes utilizar una que sea de bastante gruesito de cartoncito también puedes utilizar un pegamento como silicón algo que te diga rápido si no vas a tener que estar como yo esperando un buen rato que suceda bueno yo no les voy a mostrar todo como sea lo de corrupciones yo lo voy a mostrar a ustedes yo les voy a mostrar este carton también se puede utilizar que es bastante durito lo que van a hacer es lo siguiente ahora vamos a la lapicera se arregla y van a medir una figura de 8 por 8 todos de 8 y así nos va a quedar el interior del cuadrado que es lo que está acá este cuadrado después a los costados hacemos un dobladillo así más o menos medimos 2 centímetros esto es para hacer los dobleces y quedarlo por dentro medimos y vuelto 2 listo vamos a medir así de todos los lados para los dobleces para el interior y después este lado luego por último lo que van a hacer es hacer un doble lo que quedó acá no sé si lo pueden notar el espacio que hay acá que esto lo van a marcar si si es un pequeño cuadrado y después van a cortar esta rasita que está acá que es para cuando lo vas a doblar y lo pegues por dentro si no queda por afuera muy pego después de que cortes esto lo vas a empezar a decorar y listo eso es todo lo que tienes que hacer después le puedes pegar stickers todo miren acá yo les doy una idea cortan un cuadradito redondear las puntas se le ponen un cartelito y ese feliz día de la mujer le ponen su firma la carita o el brazo después lo volviste a hacer un cartelito así esto yo se lo voy a regalar a mi mamá porque la quiero y es una forma especial en mi vida como todas las hijas siempre tienen a su mamá con una forma especial y bueno después le pegamos estos estos son los números especiales yo la M la M de mamá puede ser el 25 5 después lo de corazón el interior lo puedes hacer más grande si quieres la cajita no es necesario hacerla 8x8 y bueno yo si la decoran con ustedes que lo hacen mucho bueno espero que este troto le haya servido mucho no olvides de suscribirte a mi canal que yo lo voy a subir después si quieren saber cual es el canal de youtube de craftcare después les subo un link donde dice cual es el canal no olvides de compartir este video con tus amigos dale un amiguito arriba y bueno espero que este troto te haya servido y bueno espero que este troto te haya servido si te sirvió me encantaría que me mandes una foto con lo que con la manualidad que vos hiciste bueno sabes un saludo si creo que si quieren eh saber o sea si quieren probar que intenten con otro troto bueno me mandan unas ideas bien recicladas si y despues voy a hacer con las manos en la proxima manualidad y bueno espero que esto te va a suceder un beso bye